Acá tenemos que analizar dos cosas. La edad no cambió. La edad son 60 y 65 nombres. Ella dice que tiene aportes en Nación y en Provincia. La caja no la podés elegir. La caja otorgante es la caja a la cual vos aportaste más tiempo. Es decir, de los 30 años de aporte, si tenés 16 en Nación, en ANSES y 14 en la provincia, la provincia te va a dar un reconocimiento de servicio para que te vayas a jubilar por ANSES. Y si es al revés, te vas a jubilar por la provincia porque la caja otorgante sería el instituto. Es decir, a la que vos aportes más tiempo es la caja que se otorga, el otorgante. Bien, bueno, es claro. Pero bueno, ella sería importante en este caso, ya que hizo la consulta, que se acerca hacia el PIB. Bien. Nosotros la analizamos, su historia laboral. Ya sea por Nación o por Provincia, ustedes la pueden asesorar. La asesoramos y le decimos correctamente lo que tiene que hacer en unos dos casos. Se jubila por uno o por otro, necesita conseguir reconocimiento de servicio en el instituto, que demora su tiempito. Y si se jubila por el instituto no hace falta, si se jubila por el ANSES lo tiene que pedir, expedirse el instituto a través de una resolución, un expediente, que es el expediente que tiene que entregar el ANSES para jubilarse por ANSES. Otra consulta. El 17 de mayo cumplo 60 años y no tengo aportes. ¿Cómo tengo que hacer para jubilarme? ¿Pueden todavía jubilarse aquellos que no tienen aportes? Bueno, ese caso es... Hoy no. Ah, está. Hoy con la nueva normativa de este nuevo gobierno, las moratorias caducaron para el hombre, si es hombre, a los 65... 60. 60, entonces mujer también. A los 65 el hombre tiene la Puan y la mujer a los 60 no llega, por más que empiece a aportar ahora, tampoco llega porque la moratoria vence el año que viene. Claro. La única moratoria que le queda a la mujer vence el año que viene. Y ya tenía que tener hoy ya dos años aportados, así que si empieza a aportar tampoco llega. Así que en este caso... La Puan. Tristemente tiene que esperar a los 65 años, si no cambian para bien las normativas que hoy... Claro. Si es una mujer con 60 años, ¿le queda la Puan a los 60 o tiene que esperar a los 65? No, la Puan a los 65. ¿A los 65 para la mujer también? Hombre y mujer, sí, sí. 65 años. Las moratorias que se dieron de baja, esa posibilidad que tuvieron, que muchos reivindicaban como un acceso a un derecho de jubilarse, por más que no tuvieran los aportes, ya no es posible en nuestro país. Y ya no, ya no. Como apunta esta normativa nueva de esta política, es al contrario, se van caducando, van cerrando las moratorias y apunta a que se va a jubilar el que tenga los 30 años de servicio. Esperemos que la edad siga siendo la misma. Habíamos mencionado y dejado pendiente también otro tema en el tintero que es muy vigente y que tiene que ver con el acceso a la tarifa social. Bueno, lo de la tarifa social es muy importante que estemos atentos porque todas aquellas personas que estén en condiciones tienen que tramitarla. La legislación dice que es de manera automática, pero sería bueno que todos revisáramos los que están en condiciones de recibir el beneficio, si están recibiendo el beneficio de la tarifa social. Lo que hay que hacer es comunicarse al 0800-333-2182 y a través de ese número inician el trámite de solicitar la tarifa social. Los beneficios varían, si es la luz, si es el gas.